Solo dime todo lo que sientes, quiero que lo intentes No me mientas, niña, sé sincero, sabes lo que quiero Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti Dime qué sientes por mí Sé que estás ahí Háblame de ti, quiero saberlo Oye, niña, no tengas miedo No me entiendes, es lo que quiero Oye, niña, tú serás mía Sabes bien que solo te quiero a ti Solo te quiero a ti No lo entiendo, sé que tienes miedo Solo quiero un beso No me mientas, niña, sé sincero Sabes lo que quiero Si cierras los ojos, verás lo que siento Verás que te quiero a ti Dime qué sientes por mí Sé que estás ahí Lo puedo sentir Háblame de ti Háblame de ti Quiero saberlo Oye, niña, no tengas miedo No me entiendes, es lo que quiero Oye, niña, tú serás mía Sabes bien que solo te quiero a ti Oye, niña, no tengas miedo Oye, niña, no tengas miedo No me entiendes, es lo que quiero Oye, niña, tú serás mía Sabes bien que solo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Solo te quiero a ti No me entiendes, es lo que quiero a ti No me entiendes, es lo que quiero a ti No me entiendes, es lo que quiero a ti No me entiendes, es lo que quiero a ti